Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo unboxing Y completa video revés De un terminal que como podéis ver aquí Es de la casa Motorola Y es el sensacional Moto X Style Es el gama premium de Motorola Y a continuación vamos a proceder Al unboxing y completo análisis De Android 6 Bien como siempre vamos a empezar Viendo lo que incorpora Lo que viene en este Moto X Style En esta elegante cajita La cual a primera vista Ya podemos ver el sensacional Dispositivo de Motorola El Moto X Style Debajo de él viene esta cajita A ver si la puedo sacar bien Donde encontramos Los manuales de usuario Guías rápidas Etcétera Etcétera Y aquí de abajo Viene el típico A ver si lo puedo sacar bien Viene el típico pincho Que ya nos da a la idea De que es un terminal Que no cuenta con batería extraíble Este es el pincho Para acceder a la bandeja o slot Donde podemos incorporar La nano SIM Y la tarjeta de memoria Ya que acepta Hasta tarjetas de memoria Micro SD De 128 GB Si seguimos con la cajita Aquí encontramos con un bumper La verdad es que el bumper A mi no me gusta demasiado Y aquí está el cargador Con opción De carga turbo Aunque no lo he podido probar Ya que nos han mandado El cargador americano Bien Vamos a apartar la cajita Y comenzamos Con el completo análisis De este Sensacional terminal De Motorola Bien Lo primero que cabe destacar De este terminal Es que estamos ante un terminal Grande Como veis El terminal Sigue la línea Ya marcada Por Motorola Para su gama De terminales Moto Como veis Es una parte de atrás Rugosa De Como de caucho Que la verdad A mi me gusta mucho Este estilo De los terminales Motorola Donde podemos ver aquí La pieza Donde va incorporada La cámara Que Atención Tenemos una cámara De 21 megapíxeles Con apertura focal 2.0 Que hace unas fotos sensacionales Es capaz de grabar Vídeo a 4K Aquí tenemos el doble flash D Con doble temperatura O sea Luz caliente Y luz fría Para que salgan Unas fotos mejores Y aquí El logo De Motorola Que hace como una especie De hendidura Ya os digo Que es Anti huella No es como en gamas anteriores No se marca demasiado La huella Y simplemente Con pasar la mano Va a estar el terminal Siempre limpio Como veis Es un terminal Considerado grande Ya que cuenta Con una pantalla LCD IPS De 5,7 pulgadas La pantalla es Quad HD O sea Resolución Quad HD Lo que nos lleva 2560 x 1440 píxeles Y una densidad de píxeles De 520 píxeles Por pulgada Todo ello Con protección Gorilla Glass 3 Aquí veis Como contamos Con la cámara Delantera De 5 megapíxeles Y también Un flash LED Que la verdad Va muy bien En el diseño Podéis ver Que conserva el diseño Con sus Esta vez sí Dos altavoces Frontales De sonido Que nos da Sonido estéreo Smart Boom Un sonido Espectacular Y de lo mejorcito Que he podido ver yo En terminales Android A la vez que Estos altavoces Quedan muy bien Estéticamente Y simétricos También Si pasamos la mano Así por encima Vemos como Sobresalen un poquito Lo que también ayuda A que cuando Apoyamos el terminal En una superficie De esta manera La pantalla No llega a tocar La superficie Y esto Lo protege también Contra Rayaduras Accidentales Bien En cuanto a las medidas Ya os digo Que es un terminal Considerado grande Aunque está Muy bien acabado Y es bastante Compacto Ya que Han minimizado Los marcos De la pantalla El terminal Cuenta con una Longitud O sea Altura De 153,9 milímetros Por 76,2 milímetros Y su parte trasera Al hacer esta forma Curva Si lo ponemos en la mesa Lo podéis ver No se menea Porque hace una Curva Pero en la parte de aquí Este botón Ayuda a que quede plano Y no quede bailando Pues bien Su parte trasera Va desde la parte más fina Que sería aquí En los costados Se va a 6,1 milímetros Y la parte más Más gorda Que más sobresale Serían los 11,06 milímetros De su parte Central Trasera El terminal Es bastante ligero Tan solo pesa 179 gramos Y considerando sus medidas Es un peso Más que aceptable En cuanto a su batería Tiene una batería De 3000 miliamperios Que bueno En teoría La pantalla Quad HD Gasta bastante batería Y la autonomía De su batería No es lo mejorcito De todo Ya que En horas activas De pantalla Con todo habilitado Nos va a llegar A unas 3 horas Con bastante Esfuerzo Lo que sí Tiene a su favor Que no hemos podido probar Ya que Motorola Nos ha mandado El terminal Con el cargador Es que Con su cargador Original Cuenta con una opción De carga turbo Que tan solo En 15 minutos De carga Nos va a dar 10 horas De autonomía A su vez El terminal Tiene protección IP52 Lo que significa Que es Resistente A la lluvia Salpicaduras Y derrames Accidentales Cuenta con un Nano revistimiento Tanto por fuera Como por dentro Que lo hace Resistente Al agua A lo que os he dicho A salpicaduras Derrames O lluvia Esto no quiere decir Que sea sumergible No podemos meter Por ejemplo El terminal en agua Y hacer sumar Y limos con él Ni hacer fotos Acuáticas Ya que el terminal No es sumergible Simplemente resistente A derrames Salpicaduras Y lluvia Como os digo Tiene toda la conectividad En el mundo Wi-Fi de última generación Bluetooth 4.1 USB OTG Y bueno Cuenta con GPS AGPS Y GLONASS Y bueno Lo que os digo Tecnología LTE Y un terminal Que la verdad Es muy a tener en cuenta El gama alta De Motorola Que la verdad Se lo han currado un montón En cuanto a especificaciones Ya técnicas Puras y duras Cuenta con un procesador En Snapdragon 808 El mismo que el G4 Que es un 6 núcleos A 1,8 GHz Con la GPU Adreno 416 Que corre a 600 MHz Cuenta con 3 GB De memoria RAM Y hay modelos De 32 y 64 GB Todos ellos expandibles Mediante microSD card De hasta 128 GB Como veis El diseño es espectacular Los únicos botones Con los que cuentan Están en el lado derecho Y están invertidos O sea El botón power Y bloqueo-desbloqueo Está en la parte de arriba Y el botón De volumen más Volumen menos Está en la parte de abajo Al contrario Que en los demás Android En la parte de abajo Terminada Cuenta con el Cargador microUSB No es USB Type-C Ni nada por el estilo Es microUSB Y en la parte de arriba Cuenta con la bandeja Que os he dicho Para la tarjeta de memoria Y la nano SIM Y el conector Jack 3,5 milímetros Para la conexión De auriculares Bien Vamos a lo que importa En realidad Después de haberles Explicado las características Del terminal Es encenderlo Y nada más encenderlo Podéis ver Como nos deslumbra Su sensacional Pantalla IPS LCD De 5,7 pulgadas Una pantalla Quad HD 2560x1440 píxeles Y 520 píxeles por pulgada Es una pantalla Sensacional De lo mejorcito Que yo he podido ver En Android Y todo esto Conjuntamente con su diseño Y su excepcional Sonido Estamos ante uno De los terminales Muy a tener en cuenta Es un gama alta Total Voy a poner el código PIN De mi tarjeta Aunque veáis Que aquí no hay señal No va a coger la señal Porque en la zona Donde yo vivo No hay cobertura Ya estoy cansado De deciroslo Pero cuenta con conectividad LTE Y la verdad es que En sitios donde antes No pillaba cobertura Ahora sí que pillo Perfectamente Voy a quitar Las notificaciones Las últimas Voy a ver si puedo poner En modo no molestar Bueno lo dejo Bien Lo dicho Como veis Voy a bajar un poquito El brillo de la pantalla Estaba al mínimo El nivel de brillo es muy bueno Los colores son muy buenos Los blancos son muy puros Característica esencial De una pantalla IPS Y como veis Estamos en la última versión De Android 6.0 Una versión que llegó por otra Ya que el terminal Cuando lo compráis Llega con Android 5.1.1 Si nos vamos aquí Acerca al teléfono Podéis ver como luce El modelo Moto X Style Y como luce La última versión de Android 6.0 Que llegó vía OTA De los primeros en actualizar Como siempre En esto un buen trabajo Por parte de Motorola Como veis El sistema operativo No cuenta ni con launcher predeterminado Ni nada por el estilo Cuenta con Android puro y duro Tanto para bien Como para mal Aquí vemos el launcher Google No Launcher Y si entramos en los ajustes Vais a ver como todos los menús Son los menús propios De Android 6.0 O sea de Android puro La verdad que es un terminal muy fluido Y capaz de jugar cualquier tipo de juego Al cual no vamos a tener Ningún tipo de problema Como vais a ver después Vamos a ir por ejemplo Para que veáis Una de las mejores cosas del terminal Me voy a ir por ejemplo A YouTube Y vamos a ver Cualquier vídeo Que haya subido al canal De Android 6.0 Para que podáis comprobar Como el sonido De este terminal Es realmente espectacular Es un sonido Muy pero que muy bueno Vamos a ir aquí por ejemplo A ver Vamos a poner Android 6 Pongo Android 6 Para que Google No bane el vídeo Y nos meta Anuncios y todo el rollo ¿Vale? Si pongo un vídeo O música Por ejemplo Para probar el sonido Google me banearía el vídeo Vamos aquí Android 6.0 Y vamos a ir por ejemplo A la lista de vídeos Como veis El terminal En la mar de fluido Y vamos a ver por ejemplo Toda la TV del mundo Un post que publicé ayer De una aplicación Que va muy bien Vamos a subir el volumen Al máximo Hola que tal de nuevo Amigos Soy Francisco Ruiz Una vez más Y ya estoy aquí de nuevo Con todos vosotros Esta vez Para atender Peticiones Como la que nos ha llegado De manera El sonido sale Por estos dos altavoces frontales Lo que hace que Incluso cuando estamos jugando A juegos No tapemos el altavoz En otros terminales Sale por la parte de abajo Y al estar jugando a juegos Pues tapamos la potencia De altavoz Aquí lo podemos dejar En una superficie O tenerlo en la mano En modo lightscape Ya que el sonido Suena espectacular Como podéis ver Es un sonido De lo mejorcito Que me he encontrado yo En un terminal Android Vamos a dejarlo Esto en segundo plano Y vamos a pasar A echar un vistazo Al test de Antutu Que realicé ya hace algún tiempo Y vamos a ver Lo que nos dice De este Motorola X Style Bien Vamos a irnos Al ranking Y a ver si me sale Por aquí O se borró Bueno Pasamos del ranking Y No me sale Nos vamos a info del terminal Que en lo que nos interese Como veis El fabricante es Motorola Tenemos el Moto X Style Que es el modelo XT 1572 Con Android 6.0 Y 64 bits O sea El sistema Está habilitado En 64 bits Reales El procesador Es el Qualcomm En el Dragon 808 Y la Adreno 418 Con la resolución De pantalla 1440 Por 2560 Cámara trasera De 21,4 megapíxeles Y memoria RAM De 3 Gigabytes La memoria del sistema Estamos ante el terminal De 32 gigabytes El cual El cual Le quedan 24 gigabytes Libres Para instalación De aplicaciones Juegos Y contenido multimedia A la vez Que tiene soporte Para micro SD Lo dicho El procesador En el Dragon 808 64 bits 6 núcleos A 1,8 Megahercios En cuanto a la GPU Adreno 418 De Qualcomm Y una densidad de píxeles De 560 píxeles Por pulgada Como veis Las cámaras 21,4 Y 5 megapíxeles Y una apertura focal De 2.0 Y cuenta Con tecnología NFC A diferencia De otros terminales Chinos Que os presento No cuenta Con tecnología NFC Y soporte GPS GLONASS Y AGPS Tiene toda clase De sensores Acelerómetros Etcétera Y la verdad Es que el terminal Es una auténtica Pasada de terminal Tened en cuenta Que es un terminal Gama alta Que está alrededor De los 500 euros Lo podemos encontrar A partir de 460 euros Hasta 500 Más o menos Dependiendo De donde lo compremos Por ejemplo En el Corte Inglés Está a 529 euros Mientras que en Amazon Lo podemos encontrar Por 489 Creo recordar Pero eso es bueno Ya depende de cada uno De donde lo quiera buscar Ya que la página oficial De Motorola Te va a mandar O a la FNAC O a Amazon O a el Corte Inglés Modelos disponibles Está en color negro Y en color blanco El rendimiento Del terminal Está más Que justificado Es un terminal Que rueda A la perfección Como no puede ser De otra manera Con las especificaciones Técnicas Que incluye En cuanto A Sistema operativo Android 6.0 Nos llega Con Las instalaciones Todas las instalaciones Instaladas de Google Y tan solo 4 aplicaciones De Motorola Es un sistema Limpio Motorola nos viene La aplicación Alerta Nos viene La propia cámara Lógicamente De Motorola Nos viene La aplicación Connect Que podéis ver Aquí de Motorola Y después Nos viene La galería De Motorola Y alguna otra Aplicación más De Motorola Que es asistencia O alguna otra cosa Así Aparte De la aplicación Moto Donde Desde ella Vamos a poder Configurar El comando De voz Que es un sustantivo O sea Sería Como el Ok Google De Google No Launcher Pero mejorado Ya que nos incluye Algunas opciones Mejoradas Tener en cuenta Que esto Siempre Va a acabar Yendo a Google A Google No Es como un comando De Google Mejorado Vamos a decir El comando Y vais a ver Como incluso Estando con pantalla Apagada Si digo El comando Correcto El terminal Se va a despertar Voy a apagar La pantalla Ok Moto X ¿Qué novedades hay? Hola Francisco Son las 10 y 31 De la mañana Sin novedades Por ahora ¿Veis? Esta es una opción Que viene integrada Que simplemente Con decirle ¿Qué novedades hay? Nos va a decir Si tenemos mensajes Whatsapp Todo lo que haya En nuestras notificaciones No lo va a comentar A viva voz Como os digo Es un comando Que es Lo podemos variar A diferencia de Google No Launcher Que solo podemos decir Ok Google Aquí podemos Modificarlo a nuestra manera Y va a ser como Un plus A Google No Launcher Ya que hace Todas las opciones De Google No Aparte De otras opciones Que vienen disponibles Solo para el Moto X Vamos a hacer otra vez Ok Moto X Obtener lista de comandos Ahora nos dice La lista de comandos Exclusivos De Moto X Por ejemplo Comprueba el buzón De voz Publica en Facebook Llama a tal Reproducir Título En Youtube Encuentra mi teléfono Envía mensaje De WhatsApp Obtener lista de comandos Y que novedades hay Estos serían los Comandos propios De Moto X Y después son Todos los comandos Funcionales De Google No Launcher Por ejemplo Me gusta hacerlo Con la pantalla apagada Para que veáis Que funciona incluso En reposo Ok Moto X Navegar a casa ¿Veis? Al final acaba abriendo Google No Launcher O sea Google No Y nos abre Automáticamente Diciendo el comando Navegar El navegador Maps Para Llevarnos a nuestra casa Lógicamente Ya estoy en casa Y como veis El sonido Es verdaderamente Espectacular Esta es La mejor función Que podemos destacar Del Moto X Style El asistente De voz propio De Motorola Que la verdad Funciona perfectamente Y es una auténtica Pasada El volumen La pantalla Vamos a probar Ahora algunos juegos Para que veáis El alto rendimiento Que nos ofrece Este terminal De la gama alta Terminal Premium De Motorola En cuanto a Ejecución y reproducción De juegos Como no puede ser De otra manera Este Moto X Style Está capacitado Para rodar Incluso Los juegos Más exigentes Del mercado Como veis aquí Yo tengo El Geometry Dash Tengo el Vector Que os presenté ayer Y tengo juegos Chorras Pero también tengo Mortal Kombat Y Modern Kombat ¿Vale? Mortal Kombat Es un juego Que requiere Muchos recursos Gráficos Tan solo Los terminales Más potentes Están capacitados Para mover Este sensacional Juego para Android Que la verdad Se lo han currado Un montón Vamos a esperar Que cargue Y hoy simplemente Os voy a enseñar Cómo va este juego Ya que es uno De los juegos Más exigentes Que podemos encontrar En el Play Store De Google De manera gratuita Vamos a esperar Que se acabe De conectar Y vais a ver Cómo La experiencia De juego Con este Moto X Style Es una auténtica Pasada Está aquí Conectándose Esto ya es Problema de mi Conexión A Internet Que ya siempre os digo Que es muy mala Y bueno Aquí comienza el juego Voy a subir el volumen Al máximo Para que disfrutéis De la experiencia De audio Que nos ofrece El Moto X Style La única pega Que yo le podría encontrar A este terminal Es su batería Aunque es de 3000 mAh La pantalla Consume mucho Ya que es una pantalla Quad HD Por el contrario Como os he dicho Cuenta con la carga Con la opción de carga Turbo Que tan solo en 15 minutos Nos va a dar Otras 10 horas De autonomía Así que no vamos a tener Problemas para llegar Al final del día Con la batería Voy a subir el brillo Un poco Para que veáis Lo vamos a poner A la mitad Aquí está el juego A ver si me acuerdo Cómo se juega Vamos al modo batalla Como veis Es super fluido La verdad es que no sé Muy bien Cómo se juega Este juego Pero bueno Vamos a Aquí le podemos De equipar Nada En teoría Quiero ir al modo batalla Si me entero Cómo va el juego Batalla Combate Vais a ver Como los gráficos Este juego Es muy excelente O sea Requiere de muchos recursos Hay terminales Que no lo he podido Ni siquiera Montar Pero veis Cómo es La verdad es que no sé Cómo se juega muy bien No tengo ni idea De cómo se juega Bueno sí Venga va Ya me he espabilado Pero como veis No causa lag Ni música Ni gráficos Ni nada Y es muy bueno El movimiento del juego En este terminal Probarlo Instalar en otros terminales Y vais a ver Como tenéis muchos problemas Y ni siquiera Os arranca Yo por ejemplo Lo he querido instalar En el LG G3 Y no lo he podido Ni arrancar Ya no os cuento En el LG G2 Por ejemplo Vamos al combate De nuevo Y más que nada Para que os hagáis A la idea De que esto Es una pasada De terminal Como veis Increíble Vamos a darle Al home Y vamos a entrar A la multitarea Voy a bajar el volumen No quiero que se deslumbre Demasiado la pantalla Vamos a poner aquí Que ya está suficiente Y vamos a ir por ejemplo A Youtube Y como veis Respeta la multitarea Lo deja en segundo plano Vamos a ver si el juego Sigue en segundo plano Ya que el juego Requiere de muchos recursos Y como veis Sin ningún problema Sus 3 GB de memoria RAM Nos va a permitir Utilizar una multitarea En real Ahora si le damos Seguimos viendo el vídeo Sin ningún problema Entonces os voy a enseñar A descargarla de manera manual E instalarla Bien para ello Lo primero que Me callo para que escuchéis El volumen No sé si lo apreciaréis Desde casa Pero la verdad Es que es un volumen Excepcional Tanto en potencia De sonido Como en calidad de sonido Uno de los mejores sonidos Que he podido escuchar yo En un terminal Android Bien Vamos a irnos Como siempre A mirar la interfaz De la cámara Aparte de que En el propio artículo Voy a incluir Unas pruebas de cámara O sea Vídeos grabados Realmente con la cámara Vamos a ver Por ejemplo Como es la galería De Motorola Que es la clásica galería Que podéis ver aquí Que es muy básica Muy ordenada Tenemos acceso A carpetas A álbumes A momentos destacados O a vídeos Y a etiquetar a alguien Aquí tenemos los ajustes Donde podemos activar En modo reconocimiento De caras Es una galería Muy sencilla Pero que va muy bien Y a mí me encanta En cuanto a la interfaz De la cámara Es la cámara típica De Motorola Nada más haciendo así Nos va a salir este anillo Donde tenemos acceso A los ajustes Como el modo HDR El flash El Tocar para enfocar Me parece que es Sí Cambiar enfoque y exposición Simplemente Tocando en la pantalla Y regulando Como veis Espera He tomado una foto Tocamos en la pantalla Aquí Podemos regular El enfoque El enfoque Y la exposición Todo esto se activa Desde aquí Si lo quitamos Simplemente a tocar La pantalla Como veis Hacemos una foto Muy rápida Es muy muy rápida Tanto en enfoque Como en procesamiento De la imagen Volvemos a las opciones Y aquí tenemos El modo vídeo Y aquí tenemos Para cambiar el modo A panorámica Como podéis ver aquí O a estándar Podemos poner la panorámica Que sería una resolución Máxima de 16 megapíxeles O en estándar Que serían Los 21 megapíxeles Pero nos baja la pantallita Y lo mismo Vamos aquí Y como veis La toma De la fotografía Es de lo más rápido Que podamos ver Vamos a hacer así Y ahora Toma Y si utilizamos esto Pues ahora podríamos Ajustar por ejemplo El nivel de brillo De exposición Vamos a las fotos realizadas Y como veis Incluso habiendo hecho zoom La captura de la foto Es muy Pero que muy buena Es rápida Y buena Vamos a pasar Aquí otra con zoom Pero menos exposición Y aquí las que he hecho Sin zoom Que la verdad Hace unas fotos Muy buenas Como podéis ver aquí No podemos ver nada De ruido Y son unas fotos Realmente Dignas de mención Ya que cuenta Con una de las mejores cámaras Que me he podido encontrar En un terminal Android Ya os digo Que aparte De esta inclusión En la En la interfaz De la cámara Del Moto X Style Os voy a dejar El clásico vídeo Donde hago una grabación De vídeo Con la cámara delantera Y con la cámara trasera Del Moto X Style Todo esto lo encontraréis aquí Clicando en las tarjetas De más información Donde os va a llevar Al post escrito Android 6 Que encontraréis también El otro vídeo Clicando aquí Vamos a ir a la cámara Delantera Que como veis Igualmente Tiene los mismos ajustes Y es igual de rápida Que la anterior Como podéis ver Una resolución Con su cámara De 5 megapíxeles Que no deja nada Que envidiar A ninguna cámara De cualquier terminal Gama alta Del mercado actual Que no deja nada Que no deja nada Que no deja nada